Hola, hola, don chico, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció el día de hoy? Pues por aquí, gracias a Dios, Señor, siempre con las bendiciones de Dios y gracias a Dios va de que Dios nos está perdonando, dándonos vida, salud. Eso es la base principal de nosotros, a usted, y buscar, tratar la manera de buscar a Dios siempre, porque sabemos positivamente de que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Ah, sí. Ah, sí, es cierto. ¿Qué le parece el techo? Ah, pues todo bien. ¿Se mira más grande la casa? Ah, sí, ¿cómo se mira bien grande la casa de así, don chico? Ah, sí, es cierto, bien calidad está. Ah, sí, yo te lo agradezco bastante, va, y que yo siempre he dicho y he confiado bastante en Dios, porque Dios sabe directamente lo que yo he dicho, de que lo que Dios da, pero ni el diablo lo puede penetrar en lo que Dios directamente da. Ajá, pues, ajá, y entonces mi anhelo es seguir adelante, buscando la presencia de Dios para que Dios siempre lo bendice a uno y le da larga vida también. Y ahí dice que cuando Dios dice ahí no es, ni porque lo ponga. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y lo tenemos clarísimo. Sí, todo eso me da cuenta, que cuando uno no... Pues contenta también. Sí. Contenta de ver que ya mi casita, ya está el techo, ya todo. Estaba triste porque pensó que no iba a poner el techo antes de que se viera el invierno, ¿verdad? Sí, es cierto, estaba yo triste pues, que dije, Dios mío, decía yo, ya va a venir el invierno, todas mis cosas se van a mojar allá mi ropa, le digo, sí, a Lucila le contaba yo eso, a mi hija le decía yo, ya va a llover ya, y mis ropas todas se van a mojar afuera. Sí, mamá, pues, tenga paciencia, va a verme, sí, y es cierto, fue que... Tenga fe de Dios. Sí, y gracias a Dios que ya está el techo, ahora le digo yo a él, y nomás llueve, tan si queso, la ropa la van a venir a pasar para acá. Sí, porque ya... Usted es de cara afuera y... Ay, yo afuera. ¿Y los chicos? Pero como dicen que Fallo bebe agua que no moja. Ah, bueno, con puchica. Ellos pueden estar ahí, que no se moja. Sí, no se moja, según la Catalina. Ah, bebe, pero no moja. Muchísimas cosas, va. Cosa rara, solo pasa aquí en el Rosario. Sí, sí. Mira, oye, María Cristina, qué gran corredor, va. Sí, sí, mire qué... Después de la casita que ya casi se caían. Es cierto. Mire qué hermosa casa se ha logrado construir. Sí, es cierto. Gracias a Dios y a muchos. Sí, es cierto. Y como, bueno, como en la vida, pero, este, ellos fueron los primeros que se acercaron a pedir ayuda. Sí, y de ahí, pues, vieron el caso de Cata y después el de Marta. Para ellos fueron los primeros que se acercaron. Sí, pues. Pero, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Se comenzó su proyecto y, pues, ahí sí que siempre hemos dicho que primero agradecido con Dios y luego con los escritores de buen corazón, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, porque yo también, cuando yo fui a pedir ayuda allá abajo, como allá abajo andaban ustedes, y fui yo y mi hermana, la Lucía. Y yo no quería ir, pues, vamos, Mari, me dijo, vamos. ¿Ustedes andaban vendiendo, no? Sí, ajá, sí, hierba. Y vamos, me dijo, van a pedir ayuda a vos, me dijo. Ay, yo tengo vergüenza, vos, Lucía. Le dije, no, hombre, deja la vergüenza por un lado. Me decía, vamos. Bueno, vámonos, pues, le dije. Y nos fuimos. ¿Qué si, cabal, ustedes están hasta allá, de doña, doña Ana, de don... Jeremía. Jeremía. Que, que sí se llama así, yo soy por Simón, le sé. Ay, no, no te decían de Jeremías por el diente. Ah, ya. Hasta allá estaban metidos ustedes cuando salieron, pues, yo y mi hermana le hablamos a don Charly. Vaya, está bueno, dijo, dijo en Charly, vamos a pasar en sus casas viendo. Y, y que si, se fueron con Cata, pues, y se dijeron con Cata, y ahí con Marta. Dios mío, a mí me dejaron, ya no me van a poner asunto a mí, decía yo, pues. Y que si, mire, pues, gracias a Dios que terminó con Marta, con Cat, fueron con Marta ahí conmigo. Gracias a Dios que ya mi casita la estoy viendo ya, sí. Y una tazota. Sí. Lo grande fue porque ustedes, pues, son más, ¿verdad? Sí, es cierto. Los niños son más, son cinco, ¿verdad? Sí, pues, ajá, cierto. Entonces, cinco o cuatro? Cinco, ¿no? Cinco. Ajá, cierto. A ver, son las tres niñas. Ajá, bailo. Jason, cuatro. Sí, pues. Son cuatro nada más. Cuatro nada más. Es que, a ver, de hecho, en un cuento avance. Ajá. Ah, o no será que hay un trencabino. No hay nada. Pura comida, dijeron a alguien. Pura comida. Ah, es que sí. Uno cuatro, pero uno mayor como el otro, supuestamente, todavía no tenía mujer. No, pues, ajá. Pero sí, ya se fue. No. No. Es que él, ella, pues, la novia vio el video. El video. Lo que yo dije ese día. Ya. ¿Verdad? Sí. Sí. Se lo vio y qué sí. Debo le dijo a él y vino. Él me dijo. Mamá me dijo. Sí. Usted habló, habló de mí. Debo, ¿verdad? Pues, yo no hablé mal, mijo. Debo, no hablé mal. Yo solo que dije, le dije, así que, que voy a, te vas a juntar, digo yo. Y. Estaba triste. Yo, usted, me equivocaba triste. Puede decir que vos, ya no me vas a dar mi gasto, digo yo, así. Es que el único consuelo tengo con vos, le dije. Ay, mamá, me dijo, no piense eso, me dijo. Me dijo él. No piense eso, mamá, me dijo, porque. Yo de todas maneras le voy a dar su gasto, me dijo. Sí, pues, está bueno, mijo, pero yo no hablé mal de bóler. Yo hablé bien. Ah, bueno, y así quedó. Ajá. Y le di su cena. Y ya, vea, hoy, ayer, pues, se fue a quedar tres con ella. Yo tomo, aunque no sé qué, aquí, tomo, magrudo, yo le he hecho comida. Pero, ¿y qué le dijo ella a él? Ah, seguro le enseñó, pues, como, ya, ya se ponen. Oye, así tiene su teléfono. Ajá, y seguramente se ponen a ver ahí los dos, sí. Yo veía que se había enojado y lo había cortado. No. No, no. Ah, yo pensé que él lo había echado de su casa, para que si no lo pensé yo. No, no. No, ahí están. No, ahí están todavía, sí. Y me dijo él, no, mamá, no piense así, me voy a dar su gasto, le voy a dar. Ah, ya no. Sí. ¿Y los chicos, qué dicen los chicos? También ahí directamente dándole gracias a Dios primero, porque Dios nos está dando vida para ver directamente a los hijos, directamente. Y yo sé positivamente de que en esta vida, legalmente, es duro corregir a los hijos. porque ya los tiempos ya no son como antes, pues, que uno podía decir a los hijos, corregirlos, porque yo me recuerdo con mis padres, desde muy pequeñitos me enseñaron a trabajar, y ahora que hoy ya no están, yo se los agradezco, porque si no, que fuera yo también, mamá. En cambio, ahora ya no, ya no se puede directamente corregir a los niños, o enseñarlos directamente, solo con, con hablar y hablar, ellos no, como que si no, ajá. No entiendes, ¿no? Entonces, pero hasta aquí, Dios es el único que nos puede ayudar, ¿verdad? Yo sé que, yo, porque yo, yo lo he hecho, le he pedido a Dios, he doblado mis rodillas, y sí, he visto las bendiciones de Dios, sí lo he sentido. Y por eso de que yo le digo a Dios en oraciones, que volver a mis tiempos, a como venía, le pido a Dios que me dé vida y fuerza para no regresar donde lo mismo estaba, porque desde que busqué las cosas de Dios, he visto las bendiciones, he sentido las bendiciones de Dios, y he visto también los cambios que han habido, gracias a Dios, que Dios nos ha librado hasta la muerte, nos ha librado. Mis hijos han tenido accidentes, incluso no sé si ustedes vieron un día que, a Margarito que estaba directamente, él no se podía ni levantarse. ¿Han tenido el accidente de la moto? Sí, no podía ni caminar. Él aprobó primero las, las, este, la CIA, no sé cómo, cómo le llaman eso, donde hay una CIA que se puede, de ruedas, ajá, CIA de ruedas, después las muletas, y después se apoyaba con un gordón, para comenzar a caminar, gracias a Dios, que con el poder de Dios, pues andando poco a poco, por eso yo digo que, es necesario, buscar a Dios, pero de corazón, para que Dios ve todo eso, y Dios lo salva a uno también. Eso es la, la confianza, y la tener fe en Dios también. Sí. Sí. Ahora eso le toca, acontenar a los pequeños. Sí, sí, eso. De que uno puede tener todo, pero, a veces, hay, hay directamente, un familiar, enfermo, o a ver qué cosa, y, gracias a Dios, yo le he pedido a Dios, que, que sea Dios, que nos perdone, que nos dé vida, para, estar recibiendo otra bendición de Dios, que es ahora este proyecto, y yo le doy gracias a Dios, porque, de los nueve hijos, que, que Dios nos regaló, todos están sanos y salvos, gracias a Dios. ¿Qué ha pasado, así, problemas? Mire, mi patojo fue, Santiago, que dice usted, lanza, y, ese es mi patojo, y yo viera que allá, allá arriba, en la tienda de arriba, estaban sentadas, así, en la orilla, de la puneta. ¿Cómo son muchachos, que Dios se reúnen todos, ahí en la calle, y viene, esa vecina de aquí, y teníamos su hijo, se llamaba Ronnie, y como ese pobrecito, se en droga, pues, ¿qué se dice que, yo sin pena, haciendo cena, estaba yo, ese tiempo, vivíamos allá abajo, nos estábamos posando allá abajo, y, cuando me llegaron, la avisa, madre, madre, fíjese que allá arriba, les filasearon su hijo, ay, padre santo, dije yo así, ay, bien señor, que yo, salí carriendo, y él, yo me caí, yo me desmayé, y él ya ni me puso, a su un secuario, cabal, ya que él, tiene la gran cicatrizona, que miren, así, le abrió, porque un filazo, le dio, ¿no fue con que se agarró, la lucila? no, fue otro, otro, ajá, el gran, ay Dios mío, cuando yo vi, lo traían, bueno, entonces, pues, gracias a todas las personas, el techo, ya quedó, instalado, y les vamos a mostrar, cómo es que, quedó, había pequeños fallos, pero ya, espero que los haya arreglado, si yo, a veces pasa eso, como me decían, me estuvieron escribiendo, el día, sábado, por la tarde, en unos, también, como se llama, en unos videos, que no se escuchaba nada, y los comencé a revisar, y vi que fue, que es un poquito, y ahí se saltaba, y de ahí, solo escuchaba, o sea, solo se leía, donde estaba hablando uno, ajá, y dije, puchica, pero, ahorita topaba con el estabilizador, el teléfono, pero según, si está grabando, mediante el cable, sí pues, pero bueno, don chico, bueno, chico, qué bendición, sí, que terminó, lo que es la puesta del techo, sí, bendito Dios, va, de que Dios, con su poder, hace, hace todo, va a usted, le damos gracias, a nuestro Dios, y, y después, a las personas, también, que tuvieron, que tienen ese buen, corazón hacia nosotros, de, de apoyarnos, gracias a Dios, y, la vida de los escritores, la vida también de ustedes, que sea Dios, que los cuide, donde quiera que vayan, directamente, porque, la verdad, es que sin, sin el apoyo de, de ustedes, sin los escritores, nunca podemos tener, absolutamente nada, yo se los agradezco, y, siempre, siempre, voy a, no es por nada, pero, voy a estar siempre, de por vida, pidiéndole a Dios, en oraciones, por la vida de ustedes, por la vida de todas las personas, que nos, que nos tienen, ese buen aprecio, porque, es, es lo que puedo hacer, pues, directamente, va, aquí aplanó, si, es cierto, es que don chico, no para, no, es cierto, ya está, no todo allá, abierto también, va, si, arreglado, directamente, ya se salió, de que, ahí estamos, ese día, yo voy a volver, ese día, colocamos el techo, pues, nos pusimos a hacer, otras cosas, y luego, se nos olvidó, terminar el video, cuando lo dejé, todavía estaban colocando, estas láminas de acá, entonces, pues, les enfocamos, de que ya, está totalmente terminado, lo vamos a, a enfocar, desde un ángulo abierto, ahorita, pero, pues, vamos a mostrar, lo que dijo acá, mi compañero Jorge, sobre, la mojada, ¿está con el parejado chico o no? si, ya para, ajá, como, allá estaba, algo alto, lo que hice es, medio, emparejar, emparejar, para que, para que ya, cuando, ya directamente, se trabaja, ya no cuesta tanto, se puede llegar a pasar, a los niveles, los albañiles, sí, es cierto, y en todas partes, es agua, aquí también, sí, está todo, mucho ahí, con eso, ¿cómo le van a hacer? pues, eso estaba bien, porque, me dijo, Marlon, de que, de vez en cuando, se le tirara un poco de agua, para que, baja también, no, pero con eso de, fíjate, eso sí, lo que pasa, es que como, se necesita algo, pero, ¿por qué se quedó eso ahí, no lo sacaron cuando, estaban trabajando? lo que pasa, es que como, no había como, y me, me, me dijeron, este, es malo, que lo tirara, así, ve, pero ya, ahora, después, ya la hora, quedó, vaya que no, no quedó, esto, quedó un, pero hay que sacar, así, ahora solo, con barretas, además, porque aquí tiene, una gran cabeza, no, así, ve, y eso de qué, eso era, el horcón, de la casa, que le habían, después de uno, porque, la casa anterior, pues, era de, de, de horcón, y entonces, se me había, eh, quebrado un horcón, y le pusieron, otro fundido, y le pusimos eso, ajá, bueno, entonces, acá, está oficialmente, vean, desde lejos, pues, así se ve, gracias a todas las personas, que apoyaron, nosotros, nos vemos, en un próximo, bendiciones, video.